brics oro y cbdc es hundirán al dólar esa es una de las preguntas del millón y bueno vamos a ver un pequeño detalle sumado a los que ya estamos conociendo a lo largo del tiempo a ver qué os parece y qué opináis bueno en primer lugar hemos cerrado una semana con el etf de bitcoin los etf es que ha sido un poquito mediocre por unos han sumado otros han restado y bueno en definitiva ha sido un poquito un poquito negativa y bueno pues vamos a ver qué tal qué tal qué tal va el precio la semana que viene el fin de semana yo creo que estará un poquito plano de momento tenemos un pequeño retroceso algo lógico y normal siendo sábado bastante estable y las altcoins haciendo buen buen trabajo así que bueno en ese aspecto bastante bastante bien no nos podemos quejar no nos podemos quejar no nos dejan quejarnos madre mía bueno primero antes de continuar quiero deciros ya está abierto el club bueno el club el club iba a decir yo el club madre mía el canal VIP el canal en el que vamos a tener cositas muy interesantes cositas que yo sé que os van a gustar y antes de esto lo que os quiero es explicar quiero ver aquí para que veáis bueno vamos a aquí esta página a ver si me la abre para que veáis un poquito la la feria bueno entonces que vais a tener en el canal bueno pues acceso exclusivo a los vídeos de por la mañana ya lo sabéis decir todos los vídeos que empieza a publicar a partir de lunes por la mañana todos esos análisis que van desde índices bolsas y alguna cosa más interesante aparte de todo eso evidentemente bitcoin y alguna cripto tenéis también vídeos en directos haremos un vídeo semanal y uno de los vídeos de semanales es decir si la semana el mes tiene cuatro semanas procuraremos hacer los cuatro luego ya pues hay vacaciones por medio hay compromisos ya es que algunas veces es complicado pero uno de los vídeos mensuales lo que os quiero traer es al canal un experto en alguna materia de tal forma que bueno pues os pueda enseñar explicaros abriros algún ojo que otro y bueno podáis ver cositas vale en breve el gran joaquín está preparando uno de scalping vamos a tener varios 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 y con varias personas de mentalidad bastante bueno vamos a hablar también de fiscalidad vamos a hablar de patrimonio vamos a hablar de muchas cosas que os pueden interesar inclusive de financiación en general todo lo que tenga a ver con dinerito dinerito y la forma de optimizarlo también vais a tener un acceso a material de aprendizaje exclusivo que de hecho el día de mañana o el lunes no lo sé os voy a pegar la primera herramienta una herramienta que os va a encantar o va a gustar y va a fliparos porque os va a ayudar muchísimo pero muchísimo nos podéis imaginar para bueno pues llevar adelante vuestros trades y tener una bueno pues una forma de trabajo vale luego tenéis bueno el acceso gratuito al club privado de copy trading todos los que tenéis algún producto lo tenéis el descuento especial para las formaciones y los scripts all in one y hold by que no vale aquí tenéis todo y qué pasa que bueno tanto los antiguos como los nuevos tenéis que hacer una cosa y es esto no es aquí veis tenéis que venir aquí al menú cuenta vip pulsáis en cuenta vip y una vez que estéis logrando dentro de la web y bueno pues tenéis que venir aquí a editar perfil pulsáis en editar perfil bastante sencillo no es bastante sencillo no hay mucho problema y cuando llegáis a la información de la cuenta os dice aquí en este caso conexión a discord en darle a conectar yo lo tengo conectado y al conectarlo os va a dar automáticamente permisos para estar en el canal vip es decir todos aquellos que ya estáis dentro tenéis que hacerlo porque si no vais a quedar sin conexión en breve y los que no estáis y vais entrando al canal vip y los que estabais a través del canal de youtube pues tenéis que venir a esta parte y una vez que tengáis la membresía conectar al canal de discord os dejo aquí debajo el link para para que podáis ir accediendo a la inversión comprarla tenéis una oferta muy buena para el primer mes así que bueno ahí os espero y nos vemos dentro quito este rollo que para muchos dirán ya me estoy vendiendo pues claro que está que para que estamos aquí para ganar dinero no todos no sólo vosotros jodidos el último gran desploma de bitcoin va a ser este quien sabe ande pero bueno yo creo que muchos y algunos analistas ya piensan que es el último para la etapa de arranque yo creo que también lo que no está en preso donde va a llegar si vamos a hacer otra vez como dicen aquí no algunos otros dicen que no que vamos a llegar a mitad el canal y vamos a rebotar bueno pues que vamos tenemos que volver otra vez a caer y ya te coger el impulso final y definitivo bueno hablemos de los brics porque hablamos de los brics porque yo creo de todos es conocido que china ya tiene su cbc sabemos que los brics a lo largo de todo este tiempo han estado acumulando bastante oro y que bueno pues está ese bueno ese supuesto patrón oro que van a yo no lo creo vale yo creo que todo eso es un poquito una falacia y mientras tanto lo que están haciendo china ya tiene su cbc llevan tiempo ya funcionando con ella y bueno eso va a ser tremendo rusia está con varias cositas sudamérica los pedos de áfrica también está con ello entonces bueno qué más tenemos aquí por aquí interesante pues bueno el que faltaba de los grandes brasil brasil está avanzando ya ya está en la segunda fase pero además ha integrado elementos de finanzas descentralizadas cosa que súper interesante para esta cbc entonces fijaros que estos países que conforman el brics que son los que más adelantados están en todo esto ostras iremos avanzando y además de un propio en breve también nos traerá un experto que nos va a ayudar bastante nos puede abrir un poquito la mente respecto a qué narices va a ser bueno invertir dentro de este bloque me parece que es súper interesante me parece súper interesante sin contar con india que india está un poquito ahí que la han tentado por parte de eeuu y compañías hay un poquito y está que me salgo que no me salgo que sí que no pero sigue dentro de brics ya que nadie se piense que no entonces bueno interesante ver que están acelerando los esfuerzos para la tokenización a nivel nacional por la plata una plataforma de open finance mientras está desarrollando la cbc y además hablan de tokenización de activos muy importante están haciendo ya una normativa para la tokenización de activos en españa por ejemplo hay mucha gente que se lanza a la tokenización de activos y bueno pues vamos a tokenizar casas y tal pero no existe una ley todavía que eso que a eso lo respalde están haciendo una serie de contratos que al final que tiene las no es realmente una tokenización de activos siempre vas a tener que ir al lo diré así donde se firman las hipotecas a la notaría jueves que me atasco y menos mal que tengo aquí a 3 pero y me lo dice vale entonces bueno siempre vas a depender del notario la ley la normativa no ha cambiado y del registro de la propiedad entonces es una falacia es una falacia realmente que otra cosa es que tocanicen acciones de una sociedad y al final con medidas mediante contratos te den un toque en que no es tocanización real de activos vale es un es un puente de momento es un parche vale pero bueno esta gente ya si están empezando empezando a hacerlo lo que es lo que más de todo esto en todas estas noticias vale es estas innovaciones se aprovechan en los contratos inteligentes y la tecnología del libro mayor descentralizado de lt ya no dicen blockchain ya no dicen podrían decir inclusive bitcoin cabrón cedes pero bueno del de vale vamos a dejárselo así y si están contentos pues pues ya está bien vamos al mercado beca de momento teníamos aquí a los seres fíjate es fin de semana salados abadete y no tenemos muchos datos del resto pero así que vamos a las criptos y de momento que pasa o que pasa en un 7 fijaros que bueno hemos venido a la zona de monta apoyarnos esta zona de soporte y muy importante también se ha apoyado el 50% r6 esto es importante porque porque se viene a testear lo perdemos intentamos recuperar lo retesteamos vale igual que una zona de soporte a la semana que viene perderemos la zona de soporte ahí rebotaremos hay no lo sé no lo sé está la cosa un poquito duplicativa de momento la realidad y lo que tendríamos que ver y lo vemos muy muy bien aquí en el alert veis como lo tenemos marcado tenemos un máximo otro máximo y otro máximo y cada vez que llegamos a él pues estamos cayendo pum 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 a esto en realidad que hace que en realidad si aquí tenemos máximos descendentes aquí de momento lo estamos teniendo ascendentes hasta que llega un momento en el que hemos roto eso es decir esto qué significa si esto cae y esto sube pues que hay una eso vale justo lo que estaba pensando entonces ahora que tenemos que hacer que si es bajista vale si es bajista pues muy sencillo siguiente máximo no lo pasamos podemos ir abajo pero ojo porque esto no ha terminado si rompemos la línea de tendencia que va a ser la clave podremos ir al alza vale y si no la rompemos pues ya sabéis en el momento pasamos esta línea de puntos verdes al hoyo y esta herramienta donde la puedes conseguir en el canal no en cada vino lo tenéis gratis en todos los vídeos hombre desde desde el principio de los tiempos desde el año 18 que llevo publicando vídeos fijaros si llevo tiempo ya aquí y no me he ido y no me y suba o baje el mercado yo aquí sigo bueno pues ahí lo tenéis vale aquí abajo pues tenéis en toda la descripción de los vídeos una que pone indicador gratis vais ese vídeo tenéis el código para que lo vais copiar pegar hacer con él lo que os dé la gana ponerlo de los colores que os dé la gana pero que es muy útil porque de un vistazo vais viendo cómo está todo vamos a los futuros del cme y al final los futuros del cme cerraron bueno me abrazando y haciendo sombra al menos por la parte inferior por la parte superior no a la vela de la semana pasada vamos a ver con qué ganas abren y de momento en cuanto a lo que es el mercado en spot pues si nos vamos a la vela semanal vaya a lo largo del día estamos intentando que vamos arriba pero al final abraza un poquito más fuerte ahora hace fuerte le ha dicho y bueno pues tampoco es que estamos haciendo nada estamos muy horizontales en cuatro horas y si nos vemos en una hora pues aquí tonteando con puentecitos aquí así en verdad tampoco nada del otro mundo sería más interesante yo creo un poco un poquito más de caída abrir más gap luego cerrarlo y yo creo que cuando abramos cuando abramos qué puede pasar señoras y señores pues mirad vamos a ir primero aquí a una hora que está pasando en una hora tenemos fuerza de eso ahora podrá poder seguir subiendo no estamos más que bueno el inicio de una zona de resistencia en cuatro horas que tenemos pues acabamos de alcanzar la zona del 50 por ciento re 6 la vela de cuatro horas al cierre no era mala y además el volumen fijaros en las velas de una hora de repente antes del cierre para mete un pepinazo de volumen súper importante con una vela muy concentrada una vela muy pequeñita que una concentración de volumen súper importante fijaros que la vela anterior es muchísimo más grande tiene muchísimo menos volumen muchísimo menos volumen así que para mí para mí y además hemos cerrado con un martillo creo que abriremos al alza hasta donde bueno de momento tenemos aquí en el corto plazo un pivote en 64.300 y quizás sea por ahí ya veremos pero en principio creo que es el objetivo de este movimiento de vuelta el objetivo está en este pivote de 64.200 de 64.300 así que bueno tenerlo en cuenta el que lo quiera tener en cuenta y el que no pues me parece bien por otra parte el mercado de spot lo digo de momento fin sábado descendiendo un poquitito no hay nada raro algo normal fíjate pues como vino se apoyó se apoyen que en esta zona de máximos ahora está volviendo a probar esa misma zona como soporte si es válida rebotará si no es válida pues ir a buscar el siguiente que está aquí ves este pivote que tenemos aquí el 60 mil 460 aproximadamente ya está en aquí rebotarán o seguir a un dirá ojalá se vinice a los 60 mil pero no creo que vaya a tener eso de momento en sábado así que bueno si hay un poquito de miedo pues sí para pero bueno tampoco tampoco lo veo miedos o resistencia la tenemos clara toda esta zona verde que tenemos aquí marcada y que bueno pues viene a toda esta zona de resistencia entre 62 mil 500 y 62 mil 950 respecto de el total market ya vimos que llegó aquí a una resistencia de momento no puede y se nos puede venir lo que decíamos no dentro de ésta donde estamos aquí dentro de este dibujo semanal le veíamos en la gráfica antes de la noticia que hemos visto que podríamos caer a la parte inferior nuestra salvaguarda de momento está en la medida de 50 y si no pasa nada yo creo que la de la media de 50 va a ser la que nos sigue impulsando al alza pero si pasase cualquier catombe cualquier cosa ahora cualquier cosa que nos puede llevar abajo la medida de 100 y 200 que se acaban de cruzar aquí de momento la salvaguarda la tenemos aproximadamente en 41 mil dólares si eso es lo que yo lo que yo veo me puede equivocar claro por supuesto de hecho me equivoco todos los días así que ahí está venga el total market lo he dicho vale resistencia no puede bajamos intentamos retomar otra vez encontramos resistencia hasta que no abramos correctamente bueno pues mal mal asunto por otra parte para terminar aquí no está poniendo una noticia analista advierte que bitcoin podría estar al borde de un crash masivo que potencialmente lo llevaría 37 mil 500 bueno ya explicado yo en el canal biblio que yo creo sobre bitcoin porque no tiene nada que ver evidentemente con esto y menos 37 mil 500 que tampoco tiene ningún sentido vale ningún sentido ese número bueno de momento la dominancia de bitcoin hizo esta subida está aquí como generando una banderita tendría que subir muchísimo más y que bajas el precio para que cosas por ejemplo como esa es un hundimiento masivo que se produjese que más tenemos por aquí bueno el dólar index que lleva una semana sabe una semana que no se lo creen y ellos así que ha tenido una suerte tremenda tremenda y las altcoins que está pasando en el mundo de las altcoins pues bueno aquí vemos a tita que se recupera y un poquito y al final para abajo si vamos al rango horario vemos como estuvo subiendo y de repente dicho me voy para abajo días días de estos que tienen tontos las pitas pues ya está vamos a la parte más negativa no es que sea mucha pero tampoco es poca los cortos de bitcoin caen un 13 por ciento de momento intentaron pasar la zona de los 450 no pueden me voy abajo para todo esto veis esta razón horizontal dentro de este rango que estaban cayendo horizontal hizo mucho seguir fue apoyando en la zona 50 por ciento del canal y bueno pues está rompiéndolo para intentar estabilizarse por fuera del canal está bien me gusta porque podría hacer que los peces bajasen un poquitito qué más tenemos por aquí pues bueno polis río que cae ayer subían y hoy caen no pueden con las resistencias así que ha hecho un máximo máximo descendente hemos bueno a lo mejor tenemos que volver a apoyarnos yo personalmente no voy a comprar más lo que es el presupuesto de liquidez y demás de algo ya se acabó así que relax ahora simplemente que pase lo que tenga que pasar y punto pelota y bueno tenemos algunas en torno al 5% ya por debajo del 105 por ciento tenemos a stx debe render velo atlas es el cap block 432 no se recupera boson protocol y día también un 386 para intentar aguantar esa línea verde en la zona de 5 también está un poquito negativo un 3 y medio por ciento yendo al soporte ruptura pullback soporte y en la parte positiva que no es mucha es más bien poquita igual que la negativa están bastante planas han estado bien algo de la mañana pero luego se han desinflado noodle un 12 67 ahí estamos celo un 10 31 intentando ir a esa zona de resistencia es el neblio un 583 que no sale de esta zona de ruina que tiene txpr gtc flux un 4% bueno pues intentando luchar por por ganar alguna posición alpaca zano people me los en el 245 pues ya bueno simplemente paradita están muy muy paraditas hay de que los 12 y cosas que vamos a ver por aquí es interesante es bueno perfecto mi 159 claro tonto a lo tonto está por encima ya de esa línea histórica está en principio de es para que parecía que era una zona mala pero no es una zona muy buena fijaros cómo ha estado a lo largo de todo este tiempo acumulando en la zona estuvo en la parte superior y bueno pues al final está consiguiendo romper esa línea verde fijaros cómo la está rompiendo objetivo primero en la zona de los un centavo un centavo yo creo que un centavo sería una una bestialidad muy bien y te echan el 120 para esto que es la leche y yo creo que va a hacer a mí no me cabe la menor duda de que lo vaya a hacer light coin también unos 60 link bnb también 192 que agua está aguantando muy muy bien muy bien todas las embestidas que está habiendo en el mercado bnb y bueno ya poca cosa que nombrar así que bueno lo dicho señores poco decir de momento bitcoin en cuatro horas velas de fin de semana poco importantes y mientras no hayamos movimiento de momento 61 400 que es una buena zona sentido 1 500 donde reposar para luego intentar rebotar alza esto en un gráfico de cuatro horas y en gráfica de una hora pues vemos que es esta zona la de cuatro es la que bueno pues en un momento dado puede ser un soportito para luego intentar rebotar veremos a ver cómo lo hace chicos chicas lo que digo siempre pasar un buen fin de semana os espero en el canal vip y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chau chau